bebé en bobo bobo que está bebé con los muchachos todavía afuera de peace y me pregunta si tomamos en cuenta la declaración de este caballero ya el doctorcito empezó a encubrir desde ese punto porque cuando este fulano le dice aquí aquí hay un muerto él actúa como que como que no como que no sabe como que nada pasó ya desde ese punto john leiby puntocom las noticias como son